No la vamos a ver, es lo que yo te decía. ¿Y este mapeola que nosotros, nosotros que hicimos la más chiquita de él, para que se pueda tener más tiempo? No, le gustaba más, no, le gustaban las chiquitas, ahora no le gustan más. No, no, quién sabe nada. Ah, pero esta no la daña.